Bueno, ¿tienes idea de la visita importante que tenemos hoy? ¿Qué tenemos visita importante? Hoy está de visita, in the house, aquí mismo, aquí, acá, en el salón, aquí, en este salón abierto, con todos los protocolos de seguridad completamente, todo lo opuesto a la Cali, tenemos al señor Mario Indas. No me diga. El señor Mario Indas, del cual yo estuve hablando la semana pasada, que no sé si se dio cuenta, si me escuchó, si escuchó. Entonces, es el caballero que, primero que nada, salud, bienvenidos. Son sus primas, hola primas, fans del programa, primera vez que vienen y no tienen ni idea de lo que es, como casi siempre pasa, que alguien es fiebre, se trata a la familia y la familia saca una cara como… Son un montón de iglesias. Apenas palateo. Son un montón de iglesias palateo. No, que lo que les estaba contando la semana pasada, al distinguido público, que yo estuve en la boda, don Mario. Sí, sí, yo me encargué ahí de… Bueno, yo no fui el que dirigió la boda, pero estuve después, ya en el after party. Creo que le hice en recepción, ¿verdad? Recepción. ¿Y qué? ¿Cómo lo hizo? No, dejémoslo hasta ahí. No molestes a Mario, está ocupado ahí. Dijo que es genial, May. Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces, déjalo que hable. ¿Tu señora era fan también o no? Porque normalmente es uno el que es fan y el otro o la otra se encarga de hablarle durante el show de todo lo que estoy tratando de decir. Yo soy el que soy fan, pero los pongo todo el tiempo tan duro en la casa que entonces ella también conoce todo el programa. Espérate, para que te escuche la gente en… Allá en casita. Allá en casita, ese término que vos odias tanto, voy a usarlo aquí porque si no, no te escuchan. Continúe, disculpe. Vea el nivel de protocolo. Sí, yo soy el que soy fan, pero yo los pongo tanto, tanto el stand-up comedy, los especiales, todo eso en la casa y el volumen que mi esposa también se lo sabe en memoria. La importancia de poner la paja duro en casa. ¿Alguna cosa que le quiera preguntar a un Mario, aprovechando que ya me puse de pie? No, 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 muchas gracias por ponernos duro en la casa. Eso siempre es un gran placer para nosotros. Gracias por todos y gracias por el apoyo y por contratar a Medina y contribuir con su economía y ya. Sí, la otra cosa, el Ricardo. Ricardo, sí. Ricardo pone, tiene una gran sala en la casa y tiene un gran televisorzote como de 40 pulgadas y se trae una bicicleta para hacer spinning mientras oye la paja. No, hombre. Sí, no me dejó sacarle foto, pero sí vi la bicicleta y sí vi el tele cuando fui a la casa. ¿A dejarle carne? Fui a dejarle carne y me invitó a tomar café. ¿Te invitó a tomar café? Sí, a usted no. No, yo sé, yo sé, ya eso no me lo tiene que decir. Y como no se da que me invitar a café, no llevé pan, porque normalmente él es el que me lleva pan. Usted fue el que le tocó llevar pan. No, no, o sea, no llevé, pero de haber sabido que íbamos a tomar café, llevó pan. ¿No llevó pan? Es que yo nada más iba a llevar carne. Qué miserable. Yo iba a llevar carne. Usted tiene que llevar, cuando se lo invitan a pasar a una casa, tiene que tener el pan. Pero yo puedo venir donde Mario y puedo llevar pan donde don Mario. ¿Verdad que sí? Sí, la próxima vez que me vea llevar pan, me invito a tomar café. Ahí está. Hagamos algo, Mario. Cuando me invites a tomar café, acuérdate de sacar muchas fotos, videos y todo, para pasárselos a Pablo Pérez. Para que vea lo que se siente que no lo inviten a él a tomar café. Dicen que cuando uno se ríe, quema el equivalente, que cuando uno se ríe por un minuto, quema el equivalente a diez minutos. No, ¿cómo es? Cuando uno se ríe por diez minutos, quema el equivalente como a un minuto de calorías cuando hace ejercicio. No tiene ese dato, usted. No entendí ni mierda, Mario. Que cuando usted se ríe diez minutos, ¿el resto sí lo entendió? Sí. Que cuando uno se ríe… No lo voy a explicar más. Sí, sí. Que cuando uno se ríe por un minuto, quema el equivalente a hacer diez minutos de ejercicio. Ah, ya entendí. No, al revés. Cuando uno se ríe por diez minutos, quema un minuto equivalente a hacer ejercicio. Óigame, pero Ricardo está más bien pochotón. Significa que no se está ríendo ni mierda, no está haciendo ejercicio. Una de dos. Le podemos echar la culpa a la bicicleta o al programa. No le… ok. Bueno, un saludo. Está don Mario que se trajo a sus primas. Sí, ya deje de estar invadiendo burbujas, ma. Perdón. Muchas gracias, don Mario. Hicieron un gran esfuerzo aquí para burbujear este espacio. Ma, ya en serio, ¿por qué no abren el Parque Francia? O sea, ¿cuál es el criterio técnico para no abrir el Parque Francia, ma? Yo creo que estas alturas ya es por joder, ma. Ma, yo… Yo creo que ya esto es de que quieren ver una manifestación de hula hulas allá afuera, parqueados, ma. Hablando de birra gratis, este… Esa no es gratis. Esa no es gratis. Me la van a hacer curada. ¿Quiere birra? No, hoy no quiero birra. No, no, no estoy… Ma, ya eres que buena esa birra, pero no me acuerdo cómo se llama, ma. Entonces, yo soy el peor influencer del mundo, ma. Sí. Bueno, y técnicamente les vendimos una birra que no existía y se encargaron de inventarla después de decirles que no existía, que era la de maracuyá. No, y no solo eso, sino que vendieron birra de maracuyá. Es que, ma, vea la calidad de influencer que somos nosotros. Los maes estaban vendiendo birra de maracuyá sin que existiera la birra de maracuyá. O sea, aquí la gente venía y pedía la birra de maracuyá y Daniel decía, ¿cuál birra de maracuyá? Bueno, está bien, toma. Y la gente, ¡qué rico, maracuyá! Y no era de maracuyá. Después hicieron la birra de maracuyá y ahora sí. Y después ya sí la… Pero, ma, nosotros vendimos el producto y el producto se vendía antes de que existiera. Y sí sabía maracuyá. Ustedes la probaron, ¿verdad? ¿Verdad? Sí sabía maracuyá, ma. Esa que está tomando de maracuyá, Ramón. No. Agüezapo. Agüezapo. Yo la había contado, no me acuerdo en cuál episodio de la paja. Los que sí llevan, recuento, sí saben la historia de cuando me llevaron a mí para una sesión de fotos de Chichis, de Chilis, perdón. Chichis es otro bar. Sí. Chilis es un restaurante. Ajá, ajá. Ofrecen principalmente costillas. Ajá. Y otras cosas, pero digamos son famosos por sus costillas. Es el que fuiste, es el que te tomaron fotos. Es el que yo fui y en teoría vos ibas a ir también, pero rechazaste la humillación. Ah, sí, 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 ya me acordé. Entonces al final yo fui solo ahí junto a nuestras amigas, ¿verdad? Carol y… Ay, ¿cómo se llamaba la otra amiga? No, yo no rechazé la humillación, pero me parece que tiene que ver porque yo creo que yo tenía que bretear ese día, tenía clases. Sí, es algo que básicamente alguien que no tenía nada que hacer entre semana para ganarse una plata extra, o sea… ¿Y qué fue lo que… ¿Por qué estamos haciendo el anuncio? ¿Nos pagaron…? No, 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 en realidad no, en realidad es porque me frustra porque había puesto ahí abajo que era un día de nostalgia recordando la vez de la infame sesión de fotos de Chilis. Ajá. Pero mucha gente escribió durante toda la semana, ojalá esto fuera mentira, diciendo que se fueron a Chilis esperando la oferta del 25% de descuento… que aparecía, porque la foto que publiqué decía que había un descuento en costillas, y creo que era el 20 y resto por ciento en costillas. Entonces, claro, mucha gente se fue diciendo, ¡Ah, madre, me viene, está anunciando que en Chilis hay descuento! Y no leyeron que abajo decía que era una vara del año pasado. ¡Ay, huevón! Antepasado, inclusive. ¿Vos fuiste…? O sea, eso era para ilustrar lo mal influencer… Lo del mal influencer. O influencer accidental, en este caso. Influencer accidental. Porque bien que mal llegó gente a Chilis, que no hubiera llegado de otra manera. Y probablemente ya ahí tuvieron que comprar de todos modos, porque ya se pegaron el viaje. No va a estar llegando Mario Indas con sus primas y dice, ¡Vean, huevón! Y hay descuento de costillos, 25%. Yo me voy. No, esa oferta ya no está, muchacho. Yo no sé dónde vio eso, dónde vio esa noticia. En el Facebook de la paja nocturna. ¿De qué? Y ella se quedó ahí. No va a estar ahí prometiéndole a sus primas salir a comer y todo, y luego devolverse a la choza, ¿verdad? Entonces, obviamente comieron y tuvo que pagar más. Está divertido que diga, es que vi el anuncio en la paja nocturna. Exacto. Entonces, la persona dice, no, es que los anuncios que usted tiene en su imaginación cuando hace eso no cuentan. No, eso no cuentan. No cuentan los patrocinios de fantasía durante la fantasía. Entonces, me regañaron, bueno, me regañaron y me reclamaron. Me estuvieron reclamando el hecho de que yo estaba haciendo publicidades falsas o vencidas. Por favor, dígame que Chilis mandó un correo reclamando, madre. Eso hubiera sido, pero la gran cereza en el pastel. Que Chilis se hubiera visto obligada a escribir en sus redes sociales, que esa oferta no es mía. Es como el equivalente de una celebridad cuando tiene que escribir en redes sociales. Si reciben un mensaje de mí por WhatsApp, no es cierto porque me lo hackearon. No estoy regalando códigos ni regalos de ni mierda, algo así. Pero ¿saben dónde hay costillas de verdad, madre? Que no están embarradas de glicerina. ¿Sabe dónde, madre? ¿Dónde? En Carnes Don Tomás. ¡No me diga! No me lo esperaba, no me lo esperaba. En Carnes Don Tomás, ma, usted no tiene ni idea de las costillas que usted se puede pedir. Y no solo costillas, ma, chuletas. ¿Chuletas? Lomo. Lomito. No me diga. Pechuga de pollo. Chorizo. Pechuga de pavo. Bistec de pierna. Bistec New York. ¡Qué montón de carne! Ma, toda la carne, ma, de mano de piedra. La mano de piedra es el favorito de mis tías, ma. ¿Cuál es el favorito tuyo, Mario? El New York, ahí está. Yo ayer me traje unos New York, de hecho. Hasta yo soy cliente, ma, puedes creerlo, ma. Vos sos cliente también de Carnes Don Tomás. Yo soy cliente, sí. Y usted puede ser cliente de Carnes Don Tomás también, si usted mensajea al 8601-3539 directamente y hace su pedido, preferiblemente antes de los jueves a las 4 de la tarde, para poner, tener tiempo para hacer todos los pedidos y procesarlos el día sábado. Y no solo eso, sino que también jueves. Viernes, pongámosle que viernes. Ok. Pero viernes hasta por ahí de las 2 de la tarde, porque acuérdate que hay que procesar los pedidos. Mejor hagamos este show, ma. Hagamos este show. Ah, este no era el show, ¿no? No. Uy, puto, hoy estamos mal. ¿Qué sucede? ¿Qué? Tuve un fin de semana difícil para todos, pues. La tuvieron difícil. Tengo que acosar sexualmente a alguien para que se anime. Puede reírse, digamos, sí. Acuérdate que es el acoso sexual. Sí, sí, sí. Semanal. Parece que eso es. Ah, bueno, yo le tenía un regalo a... ¿Contenido? Bueno, regalo no, porque eso involucra, pues, invertir. Una sorpresa a Ramón. ¿Qué sorpresa le tenía? No sé. Yo le tenía una sorpresa a Ramón, que sabía que venía hoy. Ajá. Ramón, me quiere ver las medias. Ahí está. Es que, no lo voy a hacer porque está muy grande, pero sí voy a enseñar las medias. Ah, voy a andar las medias de Ramón. Oiga, pero usted va, van como, el madre las ha traído como tres sábados seguidos en línea para que usted se las vea. Sí, pero por primera vez me las pongo en los pies. Eso es lo que todos esperamos. Que las haya lavado, sí. Yo vine un par y como no viniste, entonces ya dejé de ponérmela. Las medias. Qué feo ser así. Las o sea de limpión. No, mentira. Eso se llama no tener constancia, persistencia, man. Yo sí, yo sabía que iba a venir y cuando iba a venir, todo con la intención de poderle decir, madre, me quiere ver las medias. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, madre, o sea, ese chiste, madre, lo está preparando porque tiene, madre, que compromiso con el humor barato, madre. Ahí está. Son semanas, madre, de estar esperando que venga Ramón para decirle quiere ver las medias. Escribiéndolo ahí entre semana, madre, todas las... Ah, no, porque imagínate lo que es, cómo me pongo un bóxer en los pies, ¿verdad? Para después decirle, me quiere ver las medias. Lo que sí agarré fue las medias como bóxer. Me quiere ver el bóxer, no ando. No, 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 y está en la pantallita nada más haciendo así. Hay días buenos y hay días malos, mujer. No, ya, ya se soltaron, ya se soltaron. Ya se soltaron, ya, 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 ya están aflojando. Vamos a ver una periodita, a ver cómo se escuchan para que luego no te haya yo que estar metiendo en posproducción sonidos de aplausos y de risas, porque quedé muy cansado. A ver cómo se escuchan. Eso mismo, ahora. Es una periodita muy rara. Agarro este pedazo y lo repito y lo repito durante todo el programa para que se sienta la emoción, el holgurio, pero sí, si quieres, mejor, yo diría que arranquemos. Arranquemos, arranquemos, ¿cómo no? Pero antes de arrancar con el programa de hoy, sírvanse las noticias de hoy en el presente informativo. Trailer o despedido de empresa Gash por servirle sopa de puños a otro conductor. El conductor del vehículo pesado se quedó sin trabajo y sin poder participar en el evento anual trailers votando postes. La empresa Gash procurará contratar personas que puedan manejar un vehículo de 10 toneladas y su agresividad de Machito Inseguro. La actriz de origen argentino, Ana Taylor Joy, gana Globo de Oro por su participación en miniserie Gambito de Dama. Una curiosidad de la serie consiste en que si usted la ve completa, igual nunca aprenderá que es un gambito de dama. La actriz interpretó a la perfección a una jugadora de ajedrez aún y cuando en las entrevistas continúa diciéndole fichas a las piezas. Además le dice reinas a las damas y trabajadores de construcción a los peones. Eso lo haría yo, en fin. Cambia el logo de Amazon porque se parecía a Hitler. Tomando en cuenta las políticas laborales que hay en Amazon, muchos empleados de Amazon dijeron que no solo el logo se parece a Hitler. Asamblea Legislativa dona 1.500 botellas de licor a Fundación Chepe Sebaña. Las botellas de licor deberán ser vendidas y con ello utilizar los fondos recaudados para la asociación y no dárselas a las personas con condición de indigencia como pensamos que era la intención original de algunos diputados. Tampoco se recomienda que Chepe Sebaña utilice licor para bañar a esas personas. Tampoco es recomendable vender las baratas a las personas beneficiadas por la asociación. Hay que explicarle esto a los diputados. Podcast La Paja Nocturna en la mira del FBI por vender gangbang a 6.000 colones. El podcast más popular del universo entero desató las alertas de los observadores del FBI con sus guindajos para llaves y baches apodados gangbang. La denuncia fue realizada por TEDEMAS y por TUV alegando que el precio era competencia desleal. Biblioteca Nacional se disculpa por conmemorar el Día de la Mujer con un recital de poesías que solo estaban invitados poetas hombres. En realidad había montones de actividades más con escritoras, fotógrafas y mujeres intelectuales en varios conversatorios, pero a la prensa eso le valió gorra y solo publicaron lo de los poetas porque sabían que eso le llegaba a Tommy Gluten. Eso es sexista. Empresa EV Imports trae autos Tesla nuevos a Costa Rica con piloto automático incluido. Dicho piloto automático viene con ajustes personalizados al ambiente vial criollo. Ajustes tales como ignorador de semáforos rojos y altos. Acelerador con semáforo en amarillo. Pinto escandaloso para anunciar que ya llegó. Estacionar torcido en dos campos donde uno era para discapacitados. Y muchos más. Carlos Ramos conocido como el Porción Son regresa a la televisión nacional luego de salir de Radio Omega. El humorista y durante diciembre transvestista va a estar entre demás. Plataforma famosa por sus contenidos inteligentes, modernos e innovadores cargados de originalidad. Así que no nos sorprende. El popular Porcio, quien el año anterior sufrió un grave accidente de tránsito se siente agradecido por la oportunidad de estar en un accidente televisivo. Acá pronosticamos que el programa se llamará La Parla de la Noche. Y estará planeado, está planeando desde ya un cambio de look con mechoncito rubio y sombrerito. Obispos católicos llaman a los fieles a no ponerse la vacuna de Johnson & Johnson. Afirman que tomaron esta medida porque recientemente les acaba de llegar el mensaje falso de WhatsApp que dice que la vacuna se hizo con células de fetos abortados. Pero lo cierto es que no quieren nada que ver con Johnson & Johnson porque suena medio gay. Veneno de escorpiones se vende a laboratorios por cerca de 7 mil dólares el gramo. La cotización tan alta del veneno ha molestado a virgos, géminis y sagitarios y a algunas serpientes. Iberianos hacen tope a pesar de la pandemia y sin contar con los permisos. Las bestias que desfilaron en el tope estaban montadas sobre lindos caballitos. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Y del mundo entero. Yo soy Pablo Pérez, uno de los santos locutores tartamudos de la internet. Conmigo está el señor Javier Medina y un público que suena así. Ahí se van animando La verdad es que sentí miedo Es que tienen miedo de Don Dani De Don Dani Salas Que tiene prohibido como que la gente grite Que hagan U Usted puede reírse, puede aplaudir Pero no puede hacer U Lo que pasa es que U suena bien A mi me cuadra cuando la gente hace U Porque suena como que la están pasando bien U es la vocal de pasarla bien Normalmente cuando la pasan bien Se escucha A A Pero no discriminemos Porque a veces se escucha O O E Porque eso se trata de ser LGTBQ T Todo el abecedario y las vocales Se unen en un solo Plase O U Mira la vocal Un aplauso para el doctor José Cachondo Que hizo la aparición repentina Y esto es Ah perdón Un aplauso En el porno la vocal bastante discriminada Ya me acabo de dar cuenta que es la I Es la vocal más discriminada en el porno De hecho De hecho Sí porque hay A E O Y hay U U Sobre todo al final Como U Debe haber Debe haber Debe haber Toda una Una ¿Cómo se llama? Un género de porno May Que son personas gritando I Nada más Es que no No existe No es necesario No es necesario El I Es que el I no está en el porno El I está en los matrimonios Con todo el poco de gente insatisfecha Entonces escucha I Ahí está Porque no es D Acuérdense que ahora se redujo a D Entonces el D Es la I No May Yo sigo pensando En que debería haber Un género de porno Con la letra I Porny 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 para que te pongas Horny Porny para que te pongas Horny Porny suena como Una versión porno Pero un poco más light Sí, sí, sí Que no es como tan agresiva Como otras producciones Esta es como que Todas las películas Terminan con Saliendo a caminar Agarrados de las manos Algo así A que termina Termina el ma Diciéndole No quieres ir a tomar Un cafecito A algún lugar Una cosa así Ya que termina Un poco más cosi Porny Porny Y cuando están Y la parte ya Del acto sexual Tienen que Llevan Se miran mucho a los ojos Sí Ah bueno y hacen I Y hacen I I I I I No es De vez en cuando hay un I Pero No Muy sutil Muy sutil No, no es un E Pero un E Muy que se Se Un cambio de vocal Que llaman en ópera Cambio de vocal Exacto Y se diluye con I De una manera muy bonita Respetuosa Y sobre todo Consentida Oiga 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 Porny es una vara Que se le puede ofrecer A T.E.M.A.S No, no Porny 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 ya estamos hablando De otro nivel Ya estamos dándole una Eso es una idea de plata O sea ya eso es Industria Industria porno Ahí hay plata Y dijiste las palabras mágicas Plata T.E.M.A.S No combinan O sea eso ahí no combina Pero sí Yo creo que porny Si yo quisiera Que quebrara T.E.M.A.S Como Anti-influencer Ofrecería una vara Que sea así ya Pasada Pasada Bueno la única forma En la que uno puede hacer Que T.E.M.A.S Quiebre Es ofrecer contenidos Intelijentes Que se les va El grueso de los consumidores Si yo quisiera Destruir una marca De cerveza Digamos que Bavaria Ya que nos pusimos Malcriados con Bavaria Yo pasaría Haciendo las peores Estupideces Que se pueden hacer Borracho Con la cerveza Aunque sea mentira Aunque esté fingiendo Pero estaría manejando Y mientras estoy manejando Tendría así La gran marcota De la vida Sí Y tengo el celular Alguien sostiene El celular Y yo Aquí Hasta el culo Manejando No Gracias a Bavaria Mane Qué poco creativo Para hacer daño Vos Estoy empezando No Lo que usted le tiene que decir Usted lo que tiene que hacer Es primero grabar un video Tomándose las Bavarias Y después grabar ese mismo video Pero lo que tiene que decir En ese video es Les vengo a hablar de Bavaria La birra que no emborracha Y de Cristo Eso es Uno puede manejar Tomando esta birra Eso es lo que hay que decir Ahí sí se arruina ¿Sabes qué sería tu Anis? Ajá Agarrar el video tuyo Del chiste Ajá Pero hacer Perdón Perdón Estamos hablando Del chiste aquel Porque una polémica Que nos dio Una contratación Y un patrocinador O estás hablando de otro Por el que vos te disculpaste Sí, sí Ah, ok, ok No, es que solo quería clarificar El que paró un patrocinador Que resultó volverse un amigo Que me invita a tomar café Ese Y a vos no Sí Ese mismo Ajá Ese mismo, sí Ajá Exacto Sea para Entonces Que sea como lo previo Antes de subirse al escenario Entonces te buscas la misma ropa Ajá Te pones ahí Buscamos que sea en Valhalla Otra vez sentado ahí Cerca donde estabas Antes de subirte al escenario Pero Viendo a cámara Diciendo Antes de prepararme Para hacer un show de comedia Siempre me tomo Veinte Bavarias Y pones la marca De Bavarias Tomando, tomando Y luego te subís al escenario Y sale el chiste Espérate 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 Pero ese Pero eso tiene que tener A una persona Haciendo una interpretación Es como Yo Digamos De lenguaje de No puedo Ah, necesita una persona En el recuadro Yo lo puedo hacer si quiere Yo nada más tengo que aprender Cómo es que se hace la vara Pero yo me puedo poner a la par En un recuadrito Haciendo Obviamente Tenemos que hacerlo Como se haría Inglesco Como ese Pablo Pérez Inglesco ahora Y ahora Un mensaje De Pablo Pérez Ese es mi signo Ese día Ese es mi signo De inglesco Esto es Pablo Pérez Inglesco Desde Mitades del 2019 Ajá Voy a fusilarle Tanto a ese chiste Medina Ya lo sabe Ah, no, no Dele, dele Nada más Tiene que hacerlo bien Eso es mi Eso es mi Eso lo haga bien Yo feliz Tiene que hacer muy bien Recuerde Porque hay un debate Sobre cómo se hace eso No, no Si así o así Lo voy a hacer con mi interpretación El dedo extendido El dedo extendido O acá Ajá Yo prefiero eso ¿Cuál es la tuya? Yo prefiero eso Ok Entonces vas a hacer eso Pero tiene que ser Y ahora un mensaje A cargo de Pablo Pérez No, eso no lo voy a ver nunca Ah, ok Nada más voy a decir Cuál es mi seña Ah, ok El nombre Ok, ok Pero está bien Madre Oiga, eso es contenido Eso es un contenido Importante Es que yo siempre Yo recuerdo El primer gran influencer De la historia de Costa Rica Mauricio Montero Ah Hizo inolvidable comercial De calor en aerosol No era Ben Gay Calor en aerosol Calor en aerosol Obvio no que el mae decía Cuando me preparo para jugar bola Yo siempre utilizo calor en aerosol Y luego dice Démelo El démelo es el mejor démelo de la historia Porque es el mae Hacen un corte Yo no sé cuál fue el editor de ese video Ah, pero el mae está aquí Cuando me preparo para jugar bola Yo siempre caliento con calor en aerosol Y luego hacen un corte Panorámico del mae En la canchilla donde está Y el mae además pone la mano así Démelo Alguien le tira Fuera de marco Le tira Le tira el calor en aerosol El mae agarra la lata Se empieza a rociar En las piernotas enormes Que tenía Y empieza a correr por toda la cancha Mientras dice No lo dude Viera cómo calienta Es calor en aerosol Y cuando va con la bola Cuando va con la bola Se le ve el pelillo así Porque lo sabe largo Y el mae con esa agilidad Haciendo series Y unas pintillas Con esa cintura de refrigeradora Que queríamos Que seamos francos Nunca fue un mae Veloz y ágil para pintas No era su fuerte Entonces ver a chuncha Haciendo eso Y uno dice Ah, ok Entonces yo juego así Si caliento con calor Entonces realmente No sé cuánto vendió de calor En aerosol Ese anuncio Mae, pero usted sabe Ya no existe el producto O sea Usted sabe que chivas Ya eso es prueba De la efectividad De un anti-influencia Es un anti-influencia Así que posiblemente Él es un anti-influencia Dos años después No existe el producto Mae Es efectivo Démelo Sí, démelo Démelo Oiga, pero usted sabe Qué bueno ver Toda la 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 El material que se desechó De cuando estaba filmando El anuncio Ah, mae Démelo Pum En la jupa Bueno, recientemente salió Este comercial ¿De qué era? De un curso de inglés Después, démelo Y el mar se le caía Ahí el mar haciendo malaban Ah, sí Todos los outtakes Démelo Pum En los huevos Los bloopers Los bloopers Ajá Hay un comercial de chunche Pero que él sale hablando Doblado Él sale hablando en inglés Pero nada más le dicen Como no podían Que Obviamente No querían que él Hablara inglés Entonces lo pusieron Nada más a hablar A mover la boca Y luego un mae doblando Sus frases en inglés Creo que era para promover Una academia de inglés Es cierto Yo 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 Vi eso Y lo viste en de blanco Con un traje Con bufanda Y en una En una aparta En un penthouse Como si fuera un Gran playboy Sí, eso fue el 2019 ¿No? Algo así Guau Qué fuerte Y que La única objeción de chunche No fue Cómo vestirse Grabar en ese apartamento Ni nada Sino Que el mae no quería Cruzar la pierna Y el director Le dijo que tenía que sentarse Cruzando la pierna Así Ajá Y el mae En una entrevista Le dijeron Algo que usted No hubiera querido hacer De ese comercial Yo es que Dije Está bien Yo me pongo la bufanda Yo no sé De ponerme bufanda Y yo no hablo inglés Entonces ahí Que alguien haga la bota En inglés Pero lo que sí Yo no hago Es cruzar la pierna O sea El límite moral De chunche Era cruzar la pierna Puede ser una razón Fisiológica ¿Verdad? Puede ser que el mae Tenga tres huevos Tal vez sea que Físicamente no podía Sí Pero yo recuerdo Esa entrevista Sí Sí Tal vez es que Al chile Le está haciendo honor Al nombre Sí Exactamente ¿Verdad? Y chunche Chunche Exactamente Le cuesta Es que a mí me cuesta Porque los de San Ramón Somos así Bien 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 pocho Humor de penes Ya vamos bien Ya empezó a A calentar la audiencia Viera chunche Que tienen los de San Ramón Viera chunchón Que tenemos los de San Ramón Que eso suena como una publicidad Para visitar San Ramón Visite San Ramón Viera qué chunchón Ay qué imbécil Qué imbécil Qué imbécil Un saludo para la gente Que está allá en casita Viéndonos por Zoom Casita No jodan Esto no es Multimedios Es la paja nocturna Vital antes de dormir Aquí en el hub Escalante Enfrente de Un cerrado Desolado Triste Parque Francia Y un montón De hipster a la par Todos tristes Todos tristes Están parqueaditos En sus carritos Que papi les compró Parqueados A los costados Y tratan de fumar Su marihuanita Escondidos Porque ahora ya no pasa La patrulla Como antes A protegerlos Mientras fumaban Bota en el parque Sino que ahora La policía pasa Para ver que no Estén adentro del parque Y están ahí Tratando de moverse Con el hula hula Mientras discuten La ideología de género Pero pasa un carro Entonces no pueden Hacerlo más Y ven las máquinas Que la municipalidad Las instaló ahí Como el monociclo Para hacer spinning El monociclo El monociclo Es el único lugar En el que no hay bicicletas Ni elípticas Hay un monociclo Para el spinning Monociclo de spinning Es una idea ganadora Y hay unos palos Hay las telas Que dejaron colgando En los árboles Para que hagan la acrobacia Sobre telas Ni mierda En vez de barras Hay telas Están todas tostadas Por el sol Así no hay barras Hay telas Un parque temático hipster Con las máquinas De ejercicios Es una idea ganadorcísima Claro Totalmente Unos conos ahí Para que hagan malabares Los conos En el monociclo Un campo ¿Qué puede ser? Algo con el hacky Un campo con Espera No, no El hacky no Vamos a ponerle Los pines esos Para hacer Malabares Las telas El monociclo Es que ya Alguien se le ocurre algo Por favor Que estamos secos aquí ¿Qué tal aceras Para que se queden Ahí sentados? Ah, ya sé Poner ahí En el parque Yo pondría Una venta De pantalones Largos Y suetas Para que se pongan Una puta sueta De vez en cuando En los días más fríos Que se niegan a ponerse Y que andan ahí Con la camisetilla De la playa De tirantes En una puta noche De 24 De 18 grados Centígrados Y ahí están todos En el parque Qué buen ray Aquí con los compas ¿Verdad? Porque andan con La puta chancle Las puta pantalonetas Surfas En ciudad Ya A 17 grados A 17 grados Centígrados Madre, ¿sabes qué? ¿Qué pegaría mucho? Madre, una Unas alas Madre, así Un mural de alas Ah, eso estaría bueno Esta es la vara, Madre Les ponemos una gran Usted hace un mural De alas, Madre Y empieza a llegar Un montón de gente Estúpida A tomarse fotos A atacarse fotos Con las alas Con las alas Perdón a la gente Que tiene fotos Con las alas Perdón ¿Cuántas personas Yo no conozco Ustedes no Yo le hago la competencia Yo pondría alas Pero unas alas De un pajarraco Bien feo Sí, ajá Un, una Un Zopilote Unas alas de zopilote Un zopilote Una de rapiña Sí, sí, sí Porque siempre tienen que ser Las alas hermosas Del cisne De la paloma O lo que sea No, ni mierda Yo quiero Ni me importa zopilote Yo quiero alas de zopilote Y ahí yo me saco La foto con las alas De zopilote Madre, pero es que El zopilote Las alas son como Lo único que tiene bonito Mierda Y una de bonita La parte más bonita De un zopilote La parte más bonita De un zopilote Son las alas Es la única parte bonita Ah, entonces Desafiemos la sexualidad Tiene que ser algo Con alas feas Las del pavo real No son feas Pero son ostentosas Y me cae mal Las de la gallina Diciste como De la gallina Es una Una porquería ¿No te acuerdas Cuando le cortaban Las plumitas De las alas A los pericos Y a los loros Que cuando se ven En las chozas Unas alitas Búfalo Esas hiboputas Se ven horribles ¿Usted no se va a tomar Una foto con un par de alas Búfalo Saliendo? Yo sí Yo también Yo también me tomaría Posando así Si alguien sabe De algún lugar Donde haya eso Quiero ir a tomarme Una foto Un mural De unas alitas Búfalo Churriendo la salsa Sí Churriendo la salsa Se ven una vez Pasando así Todo bonito Y que se me dan Las alitas Saliendo por acá Madre Que empieza A dejarte Más Pichuda Alguien que la haga Por favor Madre Sabara Usted sabe Que usted puede Yo no sé Donde puede usted Pintar las alitas Pero yo sé Donde puede pedir Alitas Para hacer sus alitas Búfalo No Sí Madre ¿Dónde? Con carnes Don Tomás Me sorprendiste Porque también Hay alitas Y no las mencioné Anteriormente Madre Había hablado De costillas Pero también Hay alas Alitas Para hacer alitas Usted pide Carne De alitas Don Tomás Perdón Alitas De carnes Don Tomás Alitas Bueno es lo mismo Alitas tienen carne Se hace sus alitas Búfalo Ajá Saca fotos De las alitas Búfalo Ajá Esa foto Se la pasa A un artista Plástico Desempleado Ajá O sea El 99% De los artistas Plásticos Actualmente Ajá Buscamos un mural Ajá Sea o no propio Me vale Lo importante es que Pinten el mural Antes de que venga La policía Y pintamos alitas Búfalo En una pared Para que la gente Se pueda sacar foto Con alitas Búfalo Esa es una Muy buena opción Ahora Otra opción Perdón el artista Perdón el artista Porque esto lo excluye Este le pasa la foto A un lugar donde Hagan lonas Y se hace una lona Uno por uno Y la puede llevar A todo lado Y no se tiene que Esconder de la policía Ah es que vos Estás pensando En lo práctico Yo soy más orgánico Yo soy más así Como Perdón Embellecer la ciudad Sí, sí, sí Es cierto Es cierto Hashtag Decoremos la ciudad Sí, sí Fui un cabrón por eso Fui un cabrón por eso Y me arrepiento Esto es la página nocturna Para Aquí está Programa para hombres Mujeres Todas las personas En todo el espectro Identitario Y Para los gatos También Esto es la sección De gatos Donde tenemos a Medina Haciendo Lo estoy felicitando Vamos a traducirlo Lo estoy felicitando Por portarse bien Porque hoy se ha portado Súper bien Pero creo que ya no Ya va para la escalera Otra vez Ya está viendo Para arriba Le juro que si sigue Haciendo eso Me voy a subir yo En esa escalera Y me voy a tirar De cabeza No, ya, ya, ya Ya lo regañé Le dije Cuidado Cuidado Ahí está Ok Este No sé Estamos en un No sé si querés Avanzamos en el programa No, no Yo es que estaba emocionado Con la idea de las alitas No, es una buena idea Ustedes que se puede hacer Bueno, mínimo Dudo que el mural Pero mínimo Algún madre muy bicho Un photoshop O ilustrador Puede hacerse Una foto de nosotros Posando con las alitas Oiga, sí Y me ahorra mucho El arte del episodio Es verdad Es verdad Todo por amor al arte Estás escuchando La paja nocturna Un podcast Con fines de lucro Mucho Cartas No es cartas Ya no es cartas Es comunicados a la paja Lo importante es que estamos aquí con gente En vivo Las primas Las primas Falta las primas Ahí está La próxima vez Me ponen una escalera De este lado No, es que Hoy tenemos varias cosas Entre esas Cartas Pero también comentarios A la paja Comentarios de YouTube A la paja Comentarios de YouTube A la paja Vamos Primero que nada Creo que se escucha En este momento El sonido De unas ambulancias Patrullas Me imagino que van Para el parque de Francia Agarrar un ma Que se trepó a las telas En acto de protesta Sí, es posible Y a mí me parece Escuchar también Como una motoneta No sé si O es una Ha de ser una persecución Es una scooter Pero están persiguiéndolo ahí Dándole vueltas al parque Sí, pareciera En círculos Una persecución en círculos Allá afuera No, que es un comentario De YouTube A propósito Del episodio anterior Dice Carlos Andrés Solera Creo que Medina Copió la idea Del Pato López Más bien Ya que este Tiene como seis meses De tener ese negocio De entregas Pato Express Hasta hubo un ataque En Twitter A un aficionado Del Zapriza Que se burló De ese trabajo Del Pato Por cierto Esto unió A las aficiones De los dos equipos Contra el MAE Ahora resulta que yo copio a Pato Ahora resulta que yo copio a Pato ¿Ah? 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 Todo es mentira Adam Driver Se sacó de la manga La pinta de él Con su pelo y todo Y no lo copió de Pérez Entonces O la WWE No se copió De la paja virtual Cuando la empezamos a hacer virtual Para montar todo su Thunderdome Que tiene ahora ¿Verdad? No No Todo es mentira Ahora resulta que el Pato Desde hace seis meses Tiene esa vara también Feo Que espero que se haya por respondido Este El amigo Así argumento yo Yo argumento como los republicanos Esa es la Sí, sí, sí Ah, no Esa es una carta Esa es una pregunta Entonces no No era carta No era carta La pregunta viene de alguien Ah, entonces el like Eh, like Es like nada más Sí Eh, dice Nanman Esto Yo creo que acá Ustedes tienen que prestar Háganse esta idea Piensen en un maestro Que está tomando Apenas empezó a escribir la carta Eh, o empezó a escribirnos El maestro Estaba consumiendo LSD Entonces El efecto del LSD Empezó a aplicar Como a mitad del párrafo Y van a entender por qué Tengo una pregunta Aquí yo voy poniendo Cómo va afectando Cómo le va surtiendo El efecto Ok Solo para clarificar Acá bien, acá mal Ok Solo para clarificar Con eso Que hice Al principio Tengo una pregunta Ya lo excluye automáticamente De la sección de cartas Pues sí Pero es que Me vale Es que Empezó como una pregunta Pero está Redactado de tal manera Ajá Que terminó siendo mejor Un comentario sobre cómo No hay que drogarse Y escribir a la vez Y sirve para comentarlo Más bien Porque la pregunta No sé cómo responderla Porque no entendí La puta pregunta Bueno Tal vez si la leemos Tengo una pregunta Es una polada Poner un tele De 52 pulgadas En un cuarto Individual pequeño Que es Qué polo Poner un tele grande Cuando no hay Falta mi papa A la pared A medias Pero si el cuarto Está arrimado Cuanta Te voy a corregir Una pequeña cosa Porque ahí dice Arminado Ah perdón Sí Leí mal Yo también estoy Un poco drogado Arminado Si el cuarto Está arminado ¿Cuánta? ¿Existe el verbo? Si hay una pregunta Ok Ok Un momentito Un momentito No estoy buscando El verbo Arminar Esto es una pregunta Y le debemos Dar trato de pregunta No podemos Simplemente asumir Su género de carta Bueno sé que Le cuadra la mente A su realista Trate de entender Entonces No es que Es que Él dice Al final Dice como O sea la parte Que a mí me revela Que es una carta Es cuando dice Falta mi papa A la pared A medias Pero si el cuarto Está arminado ¿Cuánta? Esa es una pregunta Suena como un dialecto Africano Sí Falta a mí Para la pared A medias Pero si el cuarto Está alminado ¿Cuánta? ¿Cuánta? Es que la vara Es cuanta Ahí está la pregunta Suena más como Programa infantil Suena más como Una vara de Barney ¿Verdad? Barney el dinosaurito ¿Verdad? Falta para mí La pared a medias Pero si el cuarto Pero si el cuarto Está alminado ¿Cuánta? ¿Cuánta? Voy a volverlo a leer Para su deleite Sí, sí Deleer Pero solo la misma parte No, pero no, no Completo porque Si no, no van a entender Porque si no se entiende Ok Ok Mi interpretación De la carta del amigo ¿Verdad? Esta es mi interpretación ¿Ok? Tengo una pregunta ¿Es una polada Poner un tele De 52 pulgadas En un cuarto Individual pequeño Es que solo es polo Poner un tele grande Cuando no haya Falta en mi Pa la pared a medias Pero si el cuarto Es terminado ¿Cuánta? Te equivocaste Y por haber leído mal Esa parte Ellos no van a entender Aquí hay una parte Y insisto Que es que es 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 que es Es que Es polo Poner un tele grande Cuando no hay Falta pa mi pared No, pa la pared Falta pa Pa la pared No, es que puso Falta mi Pa la pared Falta mi Pa la pared Falta mi Pa la pared A medias Ya Pero si Ahora tiene todo sentido Exacto Pero es que No le diste el énfasis A medias A medias A medias Porque es Una cosa es Falta mi Pa la pared completa Y otra es Falta pa mi La pared A medias No, es que yo Es que sabe que fue la vara Que lo interpreté Y efectivamente hice Los no signos de puntuación Pero debía haber puesto las comas Donde a mi me daba la puta gana No Pues no Porque no están Por eso Entonces yo les de Si no están Tengo que leer todo eso Hay que leerlo Seguido Con una bocanada de aire Eso no es posible Para mi Ok Si papeador Tengo una pregunta Coma Ahí si hay pausa Es una polada Poner un tele De 52 pulgadas En un cuarto individual Pequeño Que es solo Ahí esta Te equivocaste Porque pues Dijiste Que paso con el aire Que paso con ese aire Ya voy a empezar Usted se equivoca Y me equivoque yo Si Es que Vos dijiste en esta parte Que es Solo poner Y no es solo poner El puso que es Polo poner Si Y vos dijiste solo No Y solo a polo Hay una gran diferencia Que puede afectar Todo el párrafo Y el mensaje Que quiere comunicar No yo dije polo No dijiste solo Queda en la grabación Yo me puedo fijar Pues fíjese Apostamos otro rollo Papel higiénico Con todo gusto Otro rollo Papel higiénico Con todo gusto Que sea medio Que sea medio Significa que Ella tiene usado La mitad Y ha estado ahí A la par suya Mientras No Yo lo quiero Y el próximo Que apostemos Me lo tiene que traer Envuelto en plastiquito De empaque Yo no quiero Todo ahí Porque no sabe Donde ha estado Le apuesto Una servilleta Así de seguro estoy Una servilleta Están miserable ¿A qué dije polo? ¿Qué dije? ¿Yo qué dije? Usted dijo solo No saben Ellos no saben Usted dijo solo ahí Dije polo Dijo solo Bueno ¿Qué pasa? Ok Está bien Digamos que dije solo Pero igual usted no pudo leer Esa mierda Con una boca Nada Ah pero yo no Pero Me está retando No no Ya no pudo No Ahora sí Me detuve Porque estaba encontrándole El error a usted Ahora yo voy a leer Ahora sí Ahora sí agarró aire Bien Pero así está yo Es más Ni voy a agarrar aire Voy a hacerlo así Como está Vean Así respirando Ya a poquito Es más Para que vean Para que le duele Lo más Lo voy a hacer Como Pablo Pérez Para que al menos Un Pablo Pérez Si pueda leerlo Completo Sin punto Tengo una pregunta ¿Es una polada Poner un tele De 52 pulgadas En un cuarto Individual pequeño Que es polo Poner un tele grande Cuando uno falta Para mí la pared A medias Pero si el cuarto Está terminado ¿Cuánta? ¡Tome! Muy bien Bueno Y contestemos La pregunta Eh ¿Cuánta? Yo digo que 22 Esa es mi respuesta Yo diría que Lo que a Nanman Lo haga feliz Yo digo Mi respuesta es Vamos a ver Mi respuesta es 32 pulgadas Esa es mi respuesta O sea que Te hubiera puesto Un tele de 32 En un lugar de 52 Sí, exactamente Esa es Yo soy fan Del tele de 40 pulgadas Entonces a mí Ya 52 No me parece Porque Uno no sabe cuán O sea Uno no sabe Si falta Para mí la pared Pues Falta para mí la pared De 52 pulgadas Pero yo creo que Con 40 está bien 32 es muy poquito 40 es el apropiado Pero Pero no estás tomando En cuenta Si el cuarto Está arminado Exacto Exacto Que yo estaba tratando De encontrar El verbo Arminar Pero lo más cercano Es armiñar Y el verbo Armiñar Dice que es Darle color blanco Del armiño A una cosa La siguiente pregunta Es ¿Qué putas es el armiño? El armiño Es un animalito Es un animalito Sí, sí, sí Se ve súper bien En abrigos Es verdad Patrocinado por Es triste Pero es verdad Mario Quería comunicar algo A ver Vamos a comunicarnos Con Mario Si hay Mario En esta habitación Que se manifieste Mario ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿A qué viniste? ¿Cómo era que se desean Los conjuros de espíritus? ¿Hay alguien de Cartago? No Ahí siempre es esa vara ¿Verdad? Hay un poco de viejitas Que se van a hacer Reúnen ¿De dónde vienes? ¿A qué viniste? Cuando hicieron el conjuro Para sacar el muñequito Del fello mesa Ahí sigue Que iba a decirlo mal Pero la pregunta No es si es polo Y no el cuanta No Ay Dios No, 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 no No, no No, no No, no La pregunta no es polo Pero cuanta como polo No, él dice Es que es polo Esa es una afirmación Él dice Es que es polo Poner un tele grande Cuando no hay palta Mi palapared a medias Pero si el cuarto Está terminado Cuanta Por eso Pero no está preguntando Más bien si es polo Lo que sigue Lo que sigue A ver No Él dice En un cuarto Individual pequeño Es que es polo Es que es polo Yo lo veo como una Como una sentencia Es que es polo Es que es polo Un tele Grande Cuando no hay palta Mi palapared a medias Pero si el cuarto Está terminado ¿Cuánta? No sé Yo diría que Podemos discutirlo Eso más tarde Ya drogados Y un Démosle Ya drogados Más drogados Este Démosle un aplauso Al señor Jar Jar Binks ¿Verdad? Por esa Esa carta Y esa pregunta Se pone El nombre El más Es Nangman Que estoy seguro Que era Esteban Ah no Ya sé que quería Anunciar Nangman Creo que Nangman Lo que quería Poner era Gangbang Que están ya A la venta Cómo no Ahora eso sí le sirve Eso sí le sirve Ay 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 Y a usted no le sirve No pone ahí la mano Para que Recibir ahí La plata Del gangbang No, no pongo la mano Porque me depositan Tenemos Yo se lo pongo la mano Cuando me dan pan Tenemos con nosotros Tome May Tome Brete también Esa parte Pero Puedo posar Sí porque ya no brete Un verga Esa parte Por lo menos Brete 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 por lo menos Esa parte Sirva de modelito ¿Verdad? De modelito ¿Cómo hago? Como cuando sostengo Las costillas Exactamente Como cuando estabas Para comerte las costillas Así mismo Pero Pero muestre 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 el gangbang Muestre Que se vea Que es un gangbang Ah no Así era Gracias ¿Qué querés? Que te unte las costillas De grasa Para que las agarres Con amor El gangbang Con glicerina era No con grasa Con glicerina Vean Aquí están los gangbangs Vean ¿Sabe qué? Se los pueden pedir A La página De la paja nocturna Punto Com Ya habló el modelo Lo pueden pedir Los modelos no hablan Medina Por favor Usted solo Pero saben donde Usted solo sea guapo Pero saben donde se cuelga Un hijo de puta Se pone así el otro Vean Ya se lo pueden poner ¿Verdad? En 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 Ah no Se cuelga aquí Si es cierto Perdón Y lo pueden adquirir en La paja nocturna Punto com En La sección de Mercadería O sea O le pusiste en inglés No Sigue en En Tienda Porque si no Se te hace un despelote Pronunciar Tienda Tienda Bueno Ahí está Tienda La paja nocturna Punto com Tienda Y llenan El formulario Y ahí Depositan Y compran Su Gangbang Otra cosa Andamos aquí Algunos gangbang Para las personas Que son compradores Impulsivos O sea Sepa Que si usted Lo adquiere Con nosotros Le va a costar Igual Los mismos 6 mil cañas Pero lo va a tener Ya Ya mismo Lo va a tener Y se va a sentir Bien por ser Un comprador Impulsivo Como yo Se va a sentir No Se va a sentir mal Pero después O sea Primero se va a sentir Bien Y después Un poco mal Esa era la foto De los zapatos Pero digamos Si usted dice Ve hagamos una vara Digamos Si usted dice Quiere un gangbang Lo puedo tener ya O lo puedo tener después Entonces ¿Qué es más satisfactorio? ¿Tenerlo ya O tenerlo después? Póngase a pensar eso Póngase a pensar eso Suena como un diálogo De porno Y adquierelo Es algo que se puede decir En una de esas porno Este madre no me deja vender Yo ya los tenía Ya los tenía Hipnotizados Y usted se mete A cagarse en la venta Madre No se puede ¿Qué pasa Si usted está Con prisa Porque va a llegar A su trabajo Y dice Puta madre Necesito pasar el bache En la puerta Para llegar A mi trabajo Rápidamente Porque estoy ya 10 segundos De entrar Pero Quitarme esto Ay Se vuelve una travesía Porque tengo el pelo largo Tal vez los dreads No me dejan Tantas cosas La boina La boina Tantas varas Ahí para llegar A teleperformance Entonces Ahora ya me meto En bronca Con Ramón Ahí Quebrete Ahí No A ver Entonces usted dice Puta ¿Qué hago Porque el bache Está colgando Pero No me puedo Jalar a mí mismo Para llegar Entonces uno Quiero quitar el sombrero Para que No me quiero quitar La boina O el sombrerito O emio ¿Verdad? Entonces Que hace uno Lo zafa De su prensita Desprendible Y hace el bache Y llega Y lo caga El manager Perdón Team lead Ahora es team lead Se llaman todos ¿Por qué Putas Hacemos Alta tecnología Siempre En nuestros Productos Lo hacemos Hasta sin querer Nosotros les habíamos Anunciado Unos Unos gangbang Corrientes Así Normalones Pero resulta Que tienen Ese sistema De desprendimiento De la punta Mae Con sistema De desprendimiento De la punta El gangbang No y lo más importante Se vuelve A unir No Los extremos Se vuelven a unir Y vuelve a ser Uno solo O sea Usted lo puede usar Por varias veces Si Esto debería valer 12 mil pesos O sea ¿Cuántas veces cree Que usted lo puede Volver a usar? Ya lo hicimos una Hagámoslo una vez más Ok Dos Es más Ya para ser la santa triada Padre, hijo, espíritu, santo Tres Ya porque después Te pasa como A Elon Musk Con el carro Con el carro Que se le despicha Las ventanas Irrompibles Pero se puede Reusar Tres veces Eso está comprobado Aquí, Mae O sea Eso es Tres veces O puede ser que más Puede ser De fijo más Y esto puede servir Para también Agarrar a su pareja Y jugar algún roleplay ¿Verdad? Siempre que sea Consensuado Y sin violencia excesiva Podría servir Porque te lo Hacen el cuello Y alas al otro Una cosa que va Para el forni El cosillo Era el bonito Acompáñenos en las grabaciones De La Paja Nocturna Y demás espectáculos De comedia En bares Y teatros De Costa Rica Métase a Lapajanocturna.com Slash eventos Y se la damos Toda La información Lapajanocturna.com Slash eventos Gente de Zoom Muchísimas gracias Ahí está Meli Y ahí está Lanoi Y ahí está Bertalía Que no se manifestó Y está Eduardo Web Que tampoco se manifestó Ahí están los nombres Muchas gracias Por estar aquí Le manda salud A la gente De aquí Que vino aquí A compartir Gotículas Con nosotros Recuerden que La Paja Nocturna Está el 14 de marzo En vivo Desde este lugar Que es el Hub Escalante Con un precio De nada más Y nada menos Que 5 mil colones La entrada Por persona Hay un aforo De 15 personas Empezamos a las 5 Y 30 de la tarde Y vamos terminando Por ahí de las 7 y 30 Lo más tardar Así de las 7 y 30 Ya fue un programa Que ustedes se llevaron Una hora De paja nocturna Adicional Pueden llenar El formulario Escribiéndome Al 8974-30 4-1 Y nada más Y también hay por Zoom A dos mil colones O más Y a ver En el sitio Onsite Para aprender más inglés Hoy Onsite Va a haber ventas Del Landyard También conocido como Gangbang De la Paja Nocturna Oficiales Desde donde usted puede Colgar lo que le dé La gana Desde llaves Batch Si tiene una billetera Con argollita También Todo man Todo lo que usted quiera Lo que usted puede colgar En un gangbang Ahí está Todo lo que quiera colgar ahí Y Si compra su carne Con carnes Don Tomás En el transcurso de la semana Y logramos coordinar bien Su gangbang le llega Con su pedido de carne El sábado Uuuuh No puede ser Dice para aprovechar el viaje Entregado por Javier Medina Entregado por su persona Y así como Pato Que ahora resulta que Yo copio a Pato Se pueden sacar fotos Conmigo Con su gangbang Cuando llegue el gangbang Y pueden decir Un gangbang con Medina Pero Pero A diferencia del Pato Medina va en Likra Que no voy a ir en Likra Ya Mario No le cuadro la idea Ya acordamos Que mejor no Ok Está bien Likra no No Está bien Quiero hacer otro anuncio Dale ¿Cómo no? Dice Ya estamos regresando Con los shows De stand Perdón Así es como se tiene que decir Porque es como Carlos Álvarez Esto bueno Ahora estoy haciendo esto Del stand comedy ¿Qué stand comedy es? El stand comedy ¿Verdad? Así es como se dice Bueno La cosa es que No sé cómo se llama Pero lo voy a practicar Regresen los shows De stand up comedy Yo voy a estar A partir de la otra semana Es decir El otro jueves Que cae Que cae 11 El jueves 11 de marzo Voy a estar En el Kubrick Que va a ser En el Café Kubrick Que está Al puro frente De hecho es parte Del cinema Gali Está dentro Del cinema Gali Al puro frente Del cinema Gali Parc Café Restaurante Café Centro de descanso De reunión De eventos Kubrick Va a ser una hora Muy interesante Porque va a ser Básicamente un open mic Pero con una hora Conmigo En el que voy a estar Haciendo un repaso De todo lo que ha estado Escribiendo su servidor En el transcurso Del año de pandemia Y donde voy a estar Personalmente En vivo Y en directo Y con público En vivo Puliendo Lo que va a ser El próximo especial Mío Lo mismo Lo mismo que hizo Este Lo mismo que hizo Carlos Álvarez A ver resulta Que yo estoy copiando También a Carlos Álvarez Feo Feo Se te ve horrible Ese mechón Se ve feo Entonces el jueves Van a ver a Medina Al Kubrick El viernes Ok No van a ver A Medina Al Kubrick Jueves Es el show De su servidor Que voy a estar haciendo Lo que le estamos Que no terminé De contar el anuncio Ah ok Porque no he dicho Por ejemplo La fecha y la hora Y detalles importantes Para invitar A una audiencia Como un show Dije nada más Que es el jueves 11 Pero no dije Que es a las 7.30 De la noche No dije Que la entrada Es libre Con un mínimo De consumo En mesas Porque es un lugar Muy pequeño Me gusta Porque me recuerda A lo que fue Café Mal país Donde empecé Y voy a estar Haciendo un open mic Pero es Una idea nueva Que es un open mic Con un solo humorista Haciendo pasantías Después de mi Van a venir otros Como decía Jesús Pero como siempre pasa Con proyectos De conejillos de indias A mi me agarran Para probar primero Entonces voy a estar De primero ahí Voy a estar en una pasantía Probablemente Los próximos cuatro jueves Haré mini shows Ahí para ir calentando motores Y ir volviendo al ruedo Y haciendo un show Con todo lo que Construí en este año Del año pasado 2020 Fue un año de mierda La entrada es libre Con un consumo mínimo Y va a ser a partir De las 7.30 En Kubrick En el Cinema Galí Nada más para Mencionar una cosa Acerca de ese espacio Que se está abriendo Que lo está abriendo Medina El Kubrick Va a empezar A hacer esos shows Que son cuatro Bueno Tres o cuatro Jueves del mes Con el mismo comediante Que lo que va a estar haciendo Es básicamente Haciendo un show En vivo De El material Que ha estado trabajando Es como Como lo dijo Medina Es un open mic Pero es un espacio Muy útil Para que la gente vaya Y escuche Comediantes nuevos Que están forjando Su material Medina abre en marzo Pero en marzo Abril Mayo y junio Van a Van a Estar Varios comediantes Haciendo ese mismo Proyecto Para que le lleguen Va a estar muy chiva Todavía no sabe El nombre ¿Verdad? No Probablemente le ponga Pasantía Pero básicamente va a ser Medina en vivo Porque la verdad es que Todavía no tengo nombre Para ni mierda Y no quiero ponerle nombre Todavía porque está Trabajándose Eso es el encanto Van a ver la breteada En vivo y en directo De lo que pega Lo que no pega Cómo se agarra Voy a estar haciendo Voy a incluir Greatest Hits también Por aquellos que quieran Escuchar alguna cosa En vivo y en directo Que escucharon Probablemente ya en Spotify Cuando se han metido Al perfil de Javier Medina A escuchar el Bendiciones con todo respeto Consumar el acto Marihuanólogos Ya disponibles En su versión de audio En todas las plataformas De audio Y streaming Amén El viernes 12 de marzo El viernes 12 de marzo Va a haber una muestra De comediantes Del Comedy Lab Aquí en el hub Escalante Eso va a ser A las 8 de la noche 7 y media de la noche Y tiene un valor De 3 mil colones Por persona 5 mil Si Vienen 2 personas Y Un aforo de 20 personas Eso es el viernes 12 Y el domingo 14 La paja nocturna Y ya Y domingo 14 Obviamente regresamos aquí Con la paja nocturna Con todo el contenido Que no se dijo hoy Por estar hablando De las frases De Jar Jar Binks Y de Y de Forjar Penes de yuca Yo creo que es El mejor contenido Que hemos hecho En la puta vida Si yo lo que estoy viendo Es que En el puta mundo mundial Entre menos Se molesta uno En escribir Y en crear contenido Sale mejor el contenido La enseñanza es Sean mediocres Eso fue la paja nocturna Yo soy Pablo Pérez ¿Sabe? Muchísimas gracias por venir Hablando de mediocres Y no, no me refiero A la gente Si no A la gente Que nos salva A nosotros Por mediocres No somos tan mediocres Porque si no No nos escucharía Bueno, sí Hay un poquito de esfuerzo Es el mejor Show del maldito Estúpido Universo conocido Ah, pero eso Se lo debemos Gracias a los santos Santas y santes Que hacen posible Este programa Semana tras semana Con su apoyo Con su cariño Con las reproducciones En todas las plataformas Incluyendo YouTube Spotify Apple Podcast Etcétera Y sobre todo Cuando compran Su gangbang Para colgar el bach Del concerto Y nos dan su plata Adiós Odio esta sección Beato Mario Vindas Compartir la paja Beato Vindas Mario Compartir la paja Es necesario Mario Vindas No te rindas Santa Cateri Rodríguez Con la paja Hace muchos amigues San Emanuel Mendes Sus chistes Nunca entiendes Beato Anderson Noi Si compramos Una birra Un día le doy Le doy birra De La que quiera Aquí artesanal Beata Vázquez Melisa Hashtag Me Too Beata Vázquez Melisa Hace falta La paja Con ella y su risa El programa La paja Oh Dios San Ramón Chavarría Ahora le enseño Las medias Que alegría Santa Bertalía Cruz Les gusta escuchar La paja En tres En avión O en bus En tren En tres Suena mal También Ahí me la estoy Pelando horrible Veato Espinosa Sebastián Con la paja Las penas Se le van Arrámela Santa María Paula Iglesias Con la risa De la paja Mario se cura De las alopecias Santa María Laura Iglesias Otra iglesia ¿Verdad? Le echa El gallo pinto Especias Santa María Fernanda Iglesias Las tres marías Juntas No son Tagnesias Santa Angie Vega Cuando se enoja Te pega Beata Cartín Raquel Agarra A tu novio Y Pasas un buen rato Con él Muchísimas gracias Gente Nosotros somos La paja nocturna Yo soy Pablo Pérez Nos vemos La próxima semana Nos hablamos Son un público Maravilloso Gente De El otro día Los dejé colgados Allá En el Zoom En un gran rato Hasta que ya se Desconectaron Solos Pobrecita Ya terminé yo No hay No hay No hay De fijo Estaba como esta Ahora tiene que ser Un final de Marvel Algunas escenas Pos créditos Hay aquí Y al final Nada más Clic Adiós Mame Si pobrecita Muchísimas gracias Gente En serio Nos vemos La próxima semana Chao La próxima semana Ya saben Está cargado De eventos Y cosas Para ir Ya volviendo A la vida Otra vez Volviendo a la vida Obviamente Respetando los protocolos De distanciamiento social De uso de mascarilla De otras cosas De cosas Que no se hacen En la Cali Yo fui Javier Medina Recordándoles Que se cuiden Una vez más Esta semana Para que todos Estemos bien sanos Y fuertes Para la próxima Chau 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!